Mucha atención a este informe especial, mucha atención a esto que se origina. Desde muy temprano hemos estado conectados con la ciudad de La Ceiba. Misteriosamente hay una persona muerta en la posta policial allá en La Ceiba y no se quiere brindar mucha información sobre ello. No podemos determinar si es alguna persona que fue detenida y está muerta dentro de la posta policial allá en La Ceiba o si es un miembro de la institución policial. Pero sí se ha confirmado que hay una persona muerta que se habría suicidado dentro de la posta policial en La Ceiba. Ahora, una pregunta. Si es una persona particular y no es un policía, ¿cómo habría suicidado? ¿O cómo se habría suicidado? Pregunto, si es una persona que no es policía, sino que es una persona que está detenida, ¿cómo podría suicidarse? ¿Qué recurso utilizó? ¿O qué recurso utilizó? Bueno, pero mejor no hagamos hipótesis. Vámonos con Ramón Maldonado que está en la posta policial y nos da más detalles desde La Ceiba. Ramón. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañera en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, nos encontramos aquí en las afueras de la Policía Nacional Preventiva en la ciudad de La Ceiba, donde se ha registrado un hecho bastante confuso. Un ciudadano que supuestamente había sido detenido el día de ayer se ha suicidado en la celda de esta institución policial. Lamentablemente, hay un hermetismo alrededor de este suicidio de esta persona que no se sabe cómo ni en qué forma se suicidó. Vamos, hágase un poquito para acá, compañero, porque viene una patrulla por allá y lo puede atropellar, porque aquí a la prensa la odian, acá ahora la policía, porque cuando tratamos de investigar este tipo de acciones, se molestan, así como sucedió con el atropello de un compañero hace unos instantes porque estaba informando sobre este mismo aspecto. Nosotros hemos tomado algunas medidas, nos hemos quedado acá afuera, porque el elemento de la dirección de la Policía de Investigación, dirigida por el inspector Mejía, pues nos ha prohibido de que estemos en esto y que informemos también, al igual que otro hecho confuso que se ha dado aquí, el licenciado Eduardo, y es una acción que cometió la policía militar el día de ayer en horas de la noche en Barrio Inglés, donde balearon a un ciudadano que supuestamente le daban persecución, dicen, pero ahora resulta que no aparece esa persona que balearon anoche ahí en el sector de Barrio Inglés. La policía militar, que es la encargada de resguardar las instalaciones del presidio de Barrio Inglés, pues balearon a un ciudadano también en ese sector, pero ahora resulta que no aparece el ciudadano herido, aunque otros aseguran de que quedó muerto porque lo miraron cuando estaba tirado en el suelo, según algunos testigos oculares, pero esa persona, tanto el cuerpo de esa persona o el cadáver no aparecen por ningún lado, y si estaba herido, se esperaba que estuviera en el hospital Atlantis y tampoco está en ninguna institución hospitalaria de esta ciudad. Lamentamos lo que está sucediendo aquí en la policía, en la zona preventiva, donde hoy estará el alto mando policial haciendo el traspaso de mando, ya que el comandante Luis Bustamante, que es el que ha venido fungiendo como comandante de la policía, va a ser sustituido porque supuestamente pasará otro cargo dentro de las esferas policiales. Esto es lo que tenemos que informar, lamentando el atropello que ha estado haciendo elementos de la dirección de la policía de investigación contra la prensa seiveña, quizá porque hemos informado de algunos planchones que han estado cometiendo la investigación y detención de ciudadanos en esta localidad. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, muy buenas. Muchas gracias a Ramón, me quedo con Ramón en pantalla, interrogo, pregunto, Ramón, ¿se está informando o dando algunos detalles? Cecia y Carolina, dicen, y quisiera que Ramón nos reafirmara este hecho, dicen que es que la policía detuvo a una persona supuestamente por violencia doméstica y que la persona fallecida adentro, que se habla de un posible suicidio, se habría ahorcado con su propia camisa. ¿Es un informe especial? ¿Se puede una persona? Sí, yo creo que poder, ni lo intente, ¿verdad? Ni lo intente, creo que es una pregunta no correcta, la mía esta mañana, reculo lo dicho. Pero, sí merece una investigación y creo que las autoridades policiales ahí en el lugar deberían de permitir que entren otras autoridades, debería de llegar ahí la ATIC, debería de llegar la policía militar para que no quede duda, porque vivimos en un país donde todo mundo le pone duda a todo y luego se especula qué fue lo que realmente pasó con esta persona que se habría suicidado ahí en la ceiba. Ramón. Sí, licenciado Eduardo, eso es lo que hemos andado buscando la información, pero lamentablemente hay un fuerte hermetismo aquí en la policía, tanto en los preventivos como en la DPI, lo que debe de ser, debe de generar una investigación más profunda, porque el cadáver debería de estar también, el cadáver de este ciudadano debería de estar en la morgue judicial, pero tampoco allá se nos ha querido brindar información. Vemos, hay un fuerte hermetismo alrededor de esta muerte, por lo que merece una investigación más profunda para conocer si de repente, porque aquí cuando detienen a alguien y antes de enviarlo a las celdas, le decomisan hasta los cordones de los zapatos para evitar a que se vaya a suicidar. También toman medidas de prevención con quitarle las camisas, incluso a muchos de ellos, les quitan la faja, les quitan los zapatos, únicamente a veces los dejan en calzoneta cuando son detenidos en calzoneta o en pantalones. Y por esa razón es que nosotros seguimos considerando de que debe haber una investigación más profunda y empezar por los elementos de la Dirección de Policía e Investigación que están aquí mismo dentro de las instalaciones o dentro del local mismo de la Policía Nacional Preventiva, porque en la actitud con la que vemos actuar a los elementos de la EPI que no quieren que se conozca o se dé a conocer la información, nos crea mayores dudas con relación a esta muerte registrada aquí en horas de la noche, aquí en las instalaciones de la policía. Bueno, muchas gracias, Ramón.